Buenos días, estimados estudiantes. Espero que hayan tenido un bonito feriado, hayan descansado. Felicito siempre todo ese esfuerzo que están poniendo para que podamos seguir adelante con nuestras clases. Bueno, les digo que el día de mañana tendremos una clase Zoom. Yo les enviaré por medio de Zoom virtual. Ahí pues podemos interactuar un poquito y hablaremos sobre este tema. Hablaremos con más libertad de escucharles a ustedes, de que ustedes expresen sus comentarios, todo lo que usted opina y lo que entiende sobre este tema. Le voy a dar una pequeña introducción, por favor. Espero que sea de mucha ayuda este video. Sí, vamos a hablar de las limitaciones de la democracia deliberativa, en la ausencia y falta de acceso a la información. ¿Qué es el derecho a la libertad de información? El derecho a la libertad de información es, como su nombre dice, derecho a que todo ser humano debe gozar, ¿sí? Para expresar libremente sus opiniones, publicarlas o comunicarlas, si lo desea, las mismas que serán respetadas por los demás. El pacto, hablaremos sobre el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, ¿no? Aquí pues vemos cómo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 1966 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se expresa que se debe garantizar este derecho, ya que es elemental para que cualquier ser humano sea capaz de realizarse y desarrollar debidamente este derecho. Las constituciones de cada país democrático también deben intuir este derecho, ¿sí? Que es muy, muy, muy importante. Este derecho es conocido también como derecho fundamental. Bueno, vamos a hablar sobre la comunicación e información en la Constitución, ¿sí? Bueno, en la Constitución de nuestro país ecuatoriana, del 2008, sección 3, está el artículo 16, que dice que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. También tenemos el artículo 18, ¿sí? El cual, de la misma manera, dice que todas las personas en forma individual o colectiva tenemos derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, sin censura previa, acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior, ¿sí? La responsabilidad ulterior, chicos, quiere decir, pues, que tenemos que estar muy atentos en lo que vamos tanto a buscar como información, ¿sí? Y también de la que vamos a publicar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algo muy importante sobre la superintendencia de información y comunicación, ¿sí? Hablamos también de una mediación, la mediación mediática, ¿sí? Que de alguna manera esta nos hace que cuando alguien publica de manera repetitiva, ¿no? Para difamar, para hacer quedar mal a un político, a una persona pública, sobre todo, ¿no? Que de alguna manera, pues, se llama esto no se puede hacer y por esa misma razón se creó la superintendencia de información y comunicación quien, de alguna manera, es la que está pendiente y sanciona a quien, a algún medio de comunicación, en este caso, que pueda incumplir con todo lo establecido en la ley. Y recuerde que no debemos nosotros de ninguna manera violentar el derecho a la intimidad de las personas y publicar cosas que tal vez no, esta persona no quiere que se publiquen. Imagínense ciertas cosas que a veces se publican, ¿no? No debemos, pues, pensar que como tengo derecho a la libertad de información, pues, trato de, como usted ve ahí en el gráfico, está alguien escondido espiando, buscando de manera incorrecta una información que después será revelada mediante los medios de comunicación. Recuerde que también mediante las redes sociales hoy en día se puede también publicar mucha información y mucha de esta información que se publica en estos medios no es veraz y lo único que causa es daño, pánico. Ahora que estamos en esta situación de esta pandemia, pues, vemos cuánta gente tiene esa maldad, ese corazón negro de buscar la manera de incomodar, de que las personas nos desesperemos, que no hagamos, pues, y no salgamos adelante. Ahora, en este momento, que queremos estar más unidos, juntos, para lograr superar esta crisis, que no solamente es para nuestro país, sino también para el mundo. Bueno, como decíamos, todos tenemos derecho a saber, mire, transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública. Si todos tenemos derecho, como usted ve ahí en el gráfico, siempre y cuando, pues, toda la información que nos las transmitan sea veraz, ¿sí? Bueno, con esto, pues, termino esta pequeña introducción sobre este tema. Como les dije, les voy a enviar el link para el día de mañana que tendremos esta clase virtual. Veamos cómo nos va, ¿sí? A ver si, pues, ahí ustedes me dan sus criterios. Pues, siempre es importante, chicos, que lean un poquito lo que está en las páginas, ¿no? Sobre este tema, que es muy importante, ¿sí? Saber. Hemos ya hablado anteriormente, pues, siempre estamos con los temas de los derechos humanos y todo eso, ¿no? Pero, pues, cada vez nos vamos, pues, centrando un poquito más en cada uno de estos temas. Me despido, mis chicos. Espero que esté claro esta pequeña introducción, como les dije. Y, pues, nos vemos el día de mañana en esta clase virtual. Estamos atentos, conéctense todos a la hora que nos toque. Yo ya más vaguito voy a publicar en Educai. Como actividad voy a poner, por favor, este pendiente vaya a la actividad. Ahí la crearé la actividad y le pondré ahí el link para que usted pueda acceder. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana, chicos. Me despido. Chao. Me despido, chicos. Chao. Me despido.